Chicas, voy a hacer un maquillaje con algunos de los productos que adquirí en esta tienda. Les voy a dejar aquí el video para que puedan ir a verlo y conozcan más acerca de esa tienda. Si son ustedes de Toluca, Metepec, de alrededores de Toluca o simplemente vienen de visitar Toluca, les recomiendo mucho visitar Zona Moda en Toluca Centro. Y lo más cool de todo es que si ustedes dicen en caja al momento de pagar sus artículos el código Zona Moda Ken Lee, les van a dar un obsequio. Justamente por eso les dejé en esta zona de aquí el video para que puedan checar en la descripción de ese video la dirección y cómo es la dinámica para que obtengan su regalo. ¡Comencemos! Si ven el video que les dejé aquí arriba, van a ver que esta brocha me encantó desde que la vi. La puedo usar para colocar polvo compacto, blush, incluso base de maquillaje o algún producto en crema. Está hiper, hiper suavecita. Mi piel ya está hidratada. Entonces voy a colocar la base de maquillaje. Hace mucho tiempo, cuando estaba en Sephora, tuve una brocha como esta y amé esa brocha. Y esta es súper similar a esa brocha. ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean el acabado, tercio pelado! ¡Me encanta! Voy a ir por otra. Si quieren saber cómo aplicar la base de maquillaje de mejor forma, les voy a dejar en la parte de aquí el video para que vayan a checarlo y puedan aprender más sobre cómo colocar la base de maquillaje, ya sea con brocha o esponja. Es como una sirenita, vean su colita. Aunque ustedes saben que a mí me gustan los productos buenos, costosos, de buena calidad, buena marca, esta brocha me dejó con la boca abierta. Normalmente, después de que colocas tu base de maquillaje, ya no puedes usar esa misma brocha para colocar polvo sellador. Voy a poner a prueba esta brocha. Recuerden que con esa brocha apliqué la base de maquillaje. Vamos a ver qué tal funciona al aplicar el polvo con la misma brocha. Miren, chicas. Aquí está. Ya tiene polvo. Voy a poner el reto todavía más difícil al aplicarle. No voy a usar el polvo sellador de Laura Mercier como siempre lo uso. Voy a usar este polvo. ¿Qué creen que sea? ¡Es maicena! Recuerden que les había comentado que pueden usar maicena cuando ya se les acabó el polvo para sellar. Vamos a ver qué tal funciona. Si no funciona, voy a tener que quitarme todo y volver a aplicar la base. Ojalá así funcione. Porque como les comento, se parece mucho a la brocha de Sephora. No inventen. Vean cómo no he lavado la brocha. Observen. Sigue teniendo base de maquillaje. Con esta misma apliqué la base de maquillaje y el polvo. Y ahora el blush. Recuerden, chicas, que para aplicar el blush también hay medidas. Esto es lo que voy a utilizar para colocarme el corrector en el párpado. Es la esponjita que compré en la misma tienda que les digo. ¡Ay, qué padre! Es más fácil con esta bebé esponja que con la grandota. Estas dos brochas fueron las que adquirí en Sonamoda cuando recién lo conocí. Y las voy a usar con ustedes para que puedan ver cómo funcionan. Para la parte de abajo. Es más fácil poder hacer esto. Y lo arrastran hacia abajo. Recuerden que yo ya les enseñé cómo hacer esta ceja para que se vea como en 3D en cámara. Les voy a dejar en la parte de aquí el video para que vayan a checarlo. Y pueden hacer una ceja como la mía. Me gusta mucho esta brocha. Y ya tiene tiempo, eh, chicas. Ya tiene mucho tiempo que la compré. No se ha hecho fea. Obviamente tiene mucho que ver cómo las laven. Por eso, vayan al video de acá porque les estoy enseñando cómo lavar sus brochas. Con la esponja voy a dar toques para poder desvanecer el corrector o la base de maquillaje. Miren. ¿Ven la ceja cómo cambia? Mucho tiene que ver la brocha correcta para hacer esto. Esta es otra brocha que adquirí allí. Bueno, ahorita ya le coloqué la base de maquillaje. Es del mismo lugar. Solo que si no llega a ver de esta brocha, pues la otra. Y si no hay de la otra, pues esta. Y hacia abajo. Y hacia abajo. Los pelitos de estas brochas se me hacen muy similares a unas brochas de Sephora que usé en algún momento. Ya no las volví a ver. Qué perfecto se desvanece. Voy a tomar un tono como este con una brocha de difuminar que sea grande. Y lo voy a aplicar aquí. Vamos a hacer la técnica que les mostré en este video. Pero esta vez únicamente con una sola brocha. Es un maquillaje muy natural para personas normales. Ya que colocamos los dos puntitos, vamos a ocupar esta herramienta que les había colocado en el video de cómo lavar las brochas para que sirve. Si solo tenemos una sola brocha, bueno, pues vamos a ocuparla. Y también les digo dónde pueden encontrarla. Vamos a comenzar a difuminar o desvanecer esos puntitos. No importa si no quedan perfectos los puntitos al desvanecerlos. No importa. En esta área de aquí, donde no hay nada, vamos a colocar un tono como este. Es como satinado para que haya un punto de luz oro rosa o pueden ocupar un iluminador con la misma brocha. Primero a toques para que se deposite. Y después de un lado a otro. En zigzag. Toques, 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 arrastran. Toques, toques, toques en medio y arrastran. Nuevamente voy a requerir. Y ya que está lista la brocha, voy a hacer esto. De un lado a otro. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y hacia afuera. Y hacia arriba. Hace tiempo les hice un video que se los voy a dejar en la parte de acá arriba. Está preciosísimo. Donde les mostré esta herramienta. Para poder aplicar las sombras satinadas, el glitter, el iluminador, los pigmentos, las hojuelas. Todo lo que ustedes deseen con esta herramienta. Y también la compré en ese mismo lugar. Esto, lo de arriba, lo blanco, está como de goma. Para que nada se quede en la brocha. Y todo se vaya a su párpado. Quieren tener más pigmentación o que se note más el color. Lo único que van a hacer es tomar un poco de la sombra que aplicamos en medio. Aquí. Aplicándola con esto. Voy a colocar ahora con la esponjita bebé en la parte inferior. Con un poco de base de maquillaje, corrector o primer. Con lo que ustedes tengan. Y van a tomar un tono como este. Con la misma brocha de difuminar de un lado a otro en el párpado inferior. Si la brocha para poder difuminar o aplicar en el párpado inferior es muy grande. Tienen la brocha. Así. Y van a empezar a aplicar. Listo. Para este maquillaje que fue muy sencillo. Lo único que van a hacer es colocar, si quieren, un maquillaje muy natural. Para personas normales. Van a colocar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Y rizan sus pestañas. Pueden delinear, si desean. Y en la línea de agua inferior, un tono blanco o beige. Pero como yo no soy de maquillaje natural, vamos con color. Estas botellitas, chicas, son para uñas. Y yo las compré en el mismo lugar que les comenté. Y voy a utilizar la morada. También en un video pasado les dije que para poder adherir las hojuelas, el glitter o este tipo de productos, deben de ocupar algo súper económico. Que es esta máscara de pestañas transparente. Van a tomar un poquito de ese producto. Y con la misma herramienta con la que aplicaron la parte de arriba, para que pigmente más. Van a tomar un poco de ese gel. Y se nota así. Miren, ahí se ve como la capsulita, la bolita. Y van a aplicarlo todo el párpado móvil. Toques, 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 tin, 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 tin. Del otro lado es así. Ya tomé un poco. Se adhieren solitas, está súper. Y así van a seguir aplicando hasta que digan hasta aquí. Voy a colocar un tono negro con la misma brocha de difuminar con la que hice todo el procedimiento. A toques, únicamente en la orilla. Voy a delinear la parte superior. Rizo mis pestañas, coloco pestañas postizas y regreso. Voy a colocar un poco, con esta misma brocha, un poco de negro al final de aquí. Con esta misma brocha, chicas, apliqué el iluminador y se ve genial. Vean. El delineador negro que coloqué en la línea de agua inferior es el mismo que les comenté de la marca Italia. Y bueno, chicas, vamos a ver el resultado final. Les voy a dejar en esta zona de aquí el botón para que puedan suscribirse y no se pierdan ningún video mío. En esta parte de aquí, mi visita a Zona Moda para que puedan ver todo lo que tiene esa tienda. En este video, ¿cómo pueden hacer que su párpado se vea mucho más grande como si tuvieran una cirugía de párpado únicamente con jabón? ¡Bye!